4 ve profundo un poco más profundo eres energía, eres luz eres espíritu, no hay límites 5 profundo ve muy profundo y lo primero que llegue a tu mente Eva me dices que es si es de día, si es de noche si eres niña o adulta ubícate ahí y cuéntame todos los detalles gracias gracias ¿Y qué está pasando ahí? Dime. Revisas si hay alguna emoción, algún sentimiento. ¿Está parada aquí está esa mesa de madera? ¿Hay un libro? ¿Hay un libro? Ahora siente que yo estoy ahí contigo y las dos vamos juntas. Y ubica ese momento a donde tu mente te quiera llevar. Puede ser un momento bonito y agradable. Puede ser un momento no tan agradable. A donde tu mente interna te lleve. Ahí está bien. Ella es la sabia. Ahora date permiso y ve. Yo te acompaño. Gracias. Gracias. Y me vas contando qué está sucediendo ahí. Gracias. 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 ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. Es hora de la comida. Es hora de la comida. Siénteme, ya estoy contigo. Están sirviendo. Están sirviendo. Cocido de res con verduras. No me gusta. No me gusta. ¿Y qué hace la abuela? Sentada en su silla. Mi prima. Mi prima. Mi prima tita. Estás sirviendo. No me gusta. No te gusta esa comida. ¿Y qué está sucediendo? Te obligan. Me dice que me lo coma. ¿La abuela? Tita. Tita. ¿Y qué pasa con esa pequeña niña de ocho años que la están obligando a comer? ¿Qué pasa con esa pequeña niña? ¿Qué pasa con esa pequeña niña de ocho años que la están obligando a comer? ¿Qué pasa con esa pequeña niña de ocho años que la están obligando a comer? Me parece. Me parece. qué está haciendo me mete la comida a la fuerza observa desde arriba me siento la cuchara que rechina en mis dientes se la avienta y me pega me pego recio alguien te defiende ahí Eva bien yo voy a contar del uno al tres y quiero hablar con Tita permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca uno permite que se exprese Tita dos, tres, cambia Tita y por qué estás maltratando hacia la niña a ella no le gusta esa comida no tiene por qué gustarle está muy flaca pero su mente es sabia tú le estás dando carne seguramente eso a ella no le gusta no le gustan las verduras pero Tita esa no es la manera de alimentar a un niño ¿quién va a querer estar comiendo la fuerza con golpes? a los niños se les da con amor y con paciencia creo que tienes que pedirle perdón por haberle pegado así Tita lo quieres hacer creo que exageraste se te pasó la mano y la cuchara también porque se la estás metiendo a la fuerza en su boquita bien entonces hazlo pídele perdón a esa pequeña porque eso que acabas de hacer por su bien no le ha causado mucho bien que digamos Evita quieres perdonar a Tita quería ayudarte sin saber sin saber que perjudicaba bien hecho ahora que ya la has perdonado puedes dejar pasar ese recuerdo triste y desagradable permite que se vaya ya no hace falta que esté ahí es como una cadena que hoy cortas y dime en ese espacio que ha quedado vacío ahora que sacaste ese mal recuerdo ¿qué vas a poner Eva? puedes poner muñecas juegos diversión para una niña chiquita de ocho años ¿qué quieres poner? un jardín con flores mira que bonito ahí pones el jardín con flores y también le puedes poner unas hadas si te gustan las hadas ahí puedes poner unas hadas con sus varitas mágicas a todas las niñas les gustan las haditas bueno yo espero que a todas pero a ti si te gusta ¿verdad que sí? sí bien pon todo eso bonito ahí y empieza a poner en tu corazón voluntad para hacer por ti muchas cosas lindas para cuidarte para amarte para tratarte bien ¿lo estás haciendo? sí mira que bonito ahora pon cambios positivos y bonitos para ti para tu carácter para tu cuerpo para tus nuevos sueños y metas y ahora que estás poniendo todas esas cosas lindas ahí en tu corazón vámonos a otro momento Eva a donde tu mente te lleve ahí está bien uno permite que tu mente te guíe lo estás haciendo muy bien dos tres ya estás ahí ya estás ahí y cuéntame ahora dónde estás y cuéntame ahora dónde estás estoy parada en una piedra en el arroyo ajá hay un billete en el agua hay un billete en el agua yo lo encontré ajá es el billete que se le tiró a mi hermana el billete que se le tiró a mi hermana mi mamá se va a poner contenta conmigo porque tú lo encontraste sí se lo llevo se lo llevo pero no dice nada pero no dice nada quiero que me diga algo que te feliciten sí que es algo bueno yo lo que creo no dice nada que se le hizo ahora Eva esa Eva grande fuerte, independiente madura dale la mano a esa pequeña niña y dile que no se preocupe que mamá tiene genio y figura hasta la sepultura ¿te acuerdas de ese dicho? sí dile que no se preocupe genio y figura hasta la sepultura ahora vámonos a otro momento lo estás haciendo muy bien puedes adelantar o atrasar esa historia esa vida busca otro momento importante uno algún otro momento importante dos tres tres un otro otro uno otro otro siente siente y percibe el lugar como si fueras un cieguito es fácil percibe y cuéntame ¿qué sucede ahí? es un espacio chiquito, reducido o grande sí, chiquito, muy reducido siente la superficie ¿cómo es? agua es agua dime, ¿tu cuerpo está apretado ahí? sí ahí está tibio o frío siente está tibio está muy apretado muy oscuro ahora revisa que se escucha con atención con atención afuera nada pero mi mamá está llorando está sufriendo está sufriendo mamá está sufriendo tiene miedo eva, revisa si estás en el vientre materno sí tiene miedo yo tengo miedo tengo mucho miedo mi mamá está llorando ¿qué le preocupa a mamá? ¿qué le preocupa a mamá? ¿por qué llora? no sé tiene miedo a mi papá tiene miedo a todo le tiene miedo a mamá a papá y a todo todo le da miedo y yo tengo miedo está sufriendo yo estoy sufriendo ¿y qué sentimiento aparte del sufrimiento es lo que experimenta esa bebé? ya me quiero salir de aquí siento aquí pegado todo ya muy apretado ya me quiero salir ¿falta mucho para que nazcas? no, no no, ya cualquier momento vea el momento en que naces y cuéntame qué está sucediendo te sientes aliviada mi mamá está triste le sigue teniendo miedo a todo y ahora que has nacido qué más percibes aparte de que ya no está contenta y está triste como sona en el cuarto tan sola me arropa, me tapa aunque está triste demuestra quererte, ¿verdad que sí? un poquito a pesar de su miedo a todo te tapa para que no tengas frío, ¿verdad que sí? sí, sí retrocede un poco más en el tiempo, Eva retrocede un poco más en el tiempo ve hacia atrás eres espíritu no hay fronteras retrocede en el tiempo y busca cuando elegiste a esa mamá y a ese papá retrocede en el tiempo busca permite que tu mente inconsciente te lleve ahí retrocede uno retrocede en el tiempo ve más atrás busca en dónde los escogiste ve más atrás tres ya estás ahí gracias Cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Hay como un grupo de personas, parecen personas como alrededor de una mesa. ¿Personas alrededor de una mesa? Está mi mamá y está mi papá. ¿Tú también estás ahí? Sí. Estamos poniéndonos de acuerdo para ayudarnos. Para ayudarnos. ¿Qué nos vamos a encontrar acá, en la tierra? ¿Cómo es ese lugar en donde estás, Eva? Revisa qué nombre tienes ahí y descríbeme ese espacio. Hay unos jardines muy bonitos. Pero siento como si fuera otro planeta, como si fueramos otros seres. ¿Y qué figura? ¿Diferentes? ¿Cómo es su figura? ¿Sus cuerpos cómo son? Altos. Blancos. Blancos, ajá. Vestimos como tónicas largas. ¿Su figura es humana? Sí, parece. Parece humana. Estamos platicando alrededor de la mesa. Ajá. Sonriendo. ¿Y cuál es tu nombre ahí? Sí. Lo puedes deletrear y yo lo escribo. Con, con, con cada kilo. Ajá. Que, que, eh, que, si, que, sin. Que, sin. Algo así. No, no está muy claro que. Escucha cómo te llaman las demás personas que están cerca de ti o los demás seres. Kenin. Kenin. N-I-N. Kenin. Está muy bonito ahí. ¿Te gusta? Sí. Muy limpio, muy cuidado. Ajá. ¿Y cómo se llama ese lugar? Es una estrella, un planeta. ¿Cómo es ahí? Sí. Bien. Y dime. El que va a ser el papel de tu mamá y de tu papá. ¿Qué son de ti ahí en ese planeta? Son tu familia, son amigos, son parte del equipo de trabajo. Explícame para comprender mejor y para mi aprendizaje. Somos como amigos, pero muy, como una fraternidad muy bonita. Muy, unos lazos muy, muy fuertes, pero no veo como que seamos familia, como... Y la persona que la va a ser de tu mamá, acá en la tierra. ¿Quién es allá? ¿Quién es allá? ¿Quién es allá? Como que enseña algo, como que da clases de algo. Ok. Y es... Veníamos a... Veníamos a enseñar a algo. Ajá. Como pareciera como que es maestra de algo. Ajá. Y somos como muy... Como un equipo muy... Muy unidos, muy... Como muy cercanos. Sí. Oye, y ahora dime, ¿por qué elegiste ese aprendizaje? Ahora que están en la mesa, ahí poniéndose de acuerdo, dime, ¿qué vas a ir a aprender allá a la tierra? Ayudar a los demás, desinteresadamente. Ajá. Y ella me va a ayudar, me va a ayudar. Ajá. 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 La generosidad. Vas a ir a aprender la generosidad. Sí. Ajá. Ajá. Ahora entiendo. Mi mamá es muy generosa. ¿Te das cuenta? Ajá. Ahora entiendo. Vamos a ayudar a lo que se escucha ahí, que vamos a ayudar a los... a los demás. Ajá. A vivir mejor. Ajá. Ajá. Oye esa imagen. Ahí donde te estás poniendo de acuerdo con ese grupo tan fraterno y unido. Ajá. Y es un puente en la vida actual de Eva. Y dime, ahora entiende, ¿cierto? Sí, bastante. Y dime, ¿por qué tenía que ser Teresa tan dura con Eva? porque así ibas a lograr ¿qué? sensibilidad hacia los demás sentir el dolor para poder comprender el dolor de los demás ahora te das cuenta, ¿cierto? sí solo tengo que encontrar un equilibrio en el servir no puedo poner siempre a los demás en primer lugar y a mí en último tiene que haber un equilibrio bien, ahora regresa a esa mesa como que nim y escucha en qué más se ponen de acuerdo y trae toda la información necesaria para que ese aprendizaje allá en la tierra sea más equilibrado sea más preciso ya que a eso fuiste a aprender bien 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 Es que es mi papá, me iba a ayudar a encontrar el equilibrio. ¿Debía ser así de frío contigo para que encontraras ese equilibrio? No tanto, pero un poco. ¿Por qué eligen venir? ¿Has ido muchas veces al planeta Tierra? Esta es la tercera vez. La tercera vez. ¿Y por qué eliges? Porque en mi planeta estamos para, se practica mucho el ayudar a los demás, el amor incondicional. Y en el planeta Tierra, hay mucho sufrimiento. Los humanos no saben convivir entre ellos. Siempre se están atacando unos con otros. Kenin, ¿tú decides ir al planeta Tierra solo por aprendizaje o también vas por otro motivo? Por aprendizaje y el ayudar a los demás. Bien. Y dime, ¿cómo se llama ese lugar donde tú estás ahí? ¿Cómo se llama ese planeta? ¿Cómo se llama ese planeta? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora que estás ahí y que puedes revisar tus diferentes vidas y aprendizajes, ¿quieres buscar dónde se origina el ser tan compulsiva en la limpieza? ¿Cómo se llama ese planeta? La vida actual de Eva. ¿En qué momento se originó? La castigaban. Si no, limpiaba. Bien. En la casa de Francisca, su abuela. Bien. Kenin, ¿eso estaba planeado cuando ella venía aquí a la tierra? ¿O eso simplemente sucedió? Sucedió. Bien. ¿Tú puedes retirar de eso? Sí. Bien. Entonces, retira por favor esa compulsión por la limpieza. ¿Me quieres decir para mi aprendizaje cómo retiras esa compulsión? ¿Cómo limpiar su mente obsesiva con un escaneo? Yo me llevo eso. Bien, excelente. Bien hecho. Kenin, ¿quieres revisar en dónde se origina el miedo al agua? ¿Qué? ¿Por qué ese miedo a morir ahogada? Eso viene de otra vida. ¿Es posible que me des datos específicos para el mayor conocimiento y aprendizaje? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? Ajá. ¿Y ahí qué está sucediendo? ¿Qué le tomó tanta fobia al agua? ¿Tanto miedo? Está en un barco y el barco se hunde. Ajá. muere ahogado de sombra que ni quieres retirar también eso ya que no corresponde a esta vida actual bien me quieres explicar para mi conocimiento como retiras esa ese miedo utilizamos como una barra que tiene luz energía la paso por el cuerpo la paso por el cuerpo todo su cuerpo que limpie todo su desde su cuerpo físico mental espiritual todos sus cuerpos bien 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 ¿tienes pensado regresar nuevamente a la tierra? o eso lo decides ya hasta que regreses después de haber aprendido en el cuerpo de eva en ese año y con esos objetivos esta eva cree que se maltrata mucho, que se desvela, se pega sin querer o de manera inconsciente ¿podrías ayudar con eso también Kenín? sí para mi aprendizaje y el de ella ¿podrías decir por qué lo hace? porque nunca está en el presente su mente está en el pasado y en el futuro es muy importante que esté en el presente y hace cosas inconscientemente ¿como eso de comer? sí come y se olvida que está comiendo su mente está en otro lado muy bien si hacen las cosas presente todo eso se me quitaría muy bien ahora que ya lo ha entendido seguramente estará más en el presente que ni en esa mesa quienes más están sentados aparte de las personas que van a interpretar los papeles del papá y la mamá de eva somos como ocho personas ahí todos ellos estarán presentes en esa vida en esa experiencia en la tierra con eva no y ellos que hacen ahí hay unos que son los que parece como como que dirigen o coordinan coordinan exacto ellos tienen algún rango mayor alguna jerarquía ustedes manejan jerarquías ahí en ese planeta sí y ellos tienen jerarquía sí son como como tres los que parece como que son más que están coordinando ellos deciden que va a aprender que vas a aprender allá en la tierra o eso lo decides tú lo decido yo pero ellos también ayudan con la decisión un poco bien se platica y va muchos seres de tu planeta van a la tierra sí y cuál es su principal objetivo el ayudar ayudar es un planeta muy bonito muy con mucha armonía mucha paz ustedes ahí de qué se alimentan de plantas hay frutas también se practica como tipo no meditación pero sí como para la energía del del sol ustedes ahí tienen el sol sí de ahí se cargan de energía sí también eso significa que en tu planeta también hay agua sí y como sanan ustedes ahí la gente no se enferma muy raro ustedes mueren como aquí en la tierra parece ser que sí como que hay como ceremonias no 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 que en tu tienes la facultad de sanar el cuerpo físico de eva podrías hacerlo sí quieres pasar también ese escáner o esa barra para que retire sus enfermedades gastrointestinales sí bien para mi aprendizaje qué me quieres decir cómo lo haces esa barra purifica limpia los órganos físicos de ella esa barra humana mucha luz y esa luz es sanadora maravilloso que ni quieres revisar si el cuerpo emocional de eva tiene resentimientos o culpas dime eso está interfiriendo en su aprendizaje aquí en la tierra en su experiencia también está obstruyendo el ayudar a los demás su objetivo bien es posible que tú retires eso ya que ella no lo quiere ya no quiere tener eso ahí si bien retira también eso el resentimiento y la culpa bien que ese ser que iba a venir a través de Eva hace más de 20 años ¿por qué se arrepintió? ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿por qué no se dio ese embarazo? ella con sus miedos rechazó, bloqueó la llegada de ese ser ¿ese ser también tenía un objetivo? sí era parte de ese de ese grupo ¿a qué grupo te refieres? esos ocho que están ahí en la mesa hablando ese ser estaba ahí también y venía a estar cerca de ella para colaborar en el aprendizaje personal de ese ser en el aprendizaje de Eva de Kenin ¿por qué esto ya es más para mí que para el motivo de consulta de Eva me quieres decir ¿por qué las cosas se dieron de tal forma para que ella hoy estuviera aquí conmigo en este momento? ¿por qué se tenía que encontrar con Eri? ¿estaba planeado así o solo sucedió? solo sucedió ella ha buscado muchas maneras de de seguir con su aprendizaje de seguir creciendo espiritualmente pero se ha encontrado muchos obstáculos no se ha dado por vencido buscando y eso la la trajo hasta aquí bien me parece perfecto y dime que Eva ya está lista para regresar ya entendió que debe de tener equilibrio en el dar y el recibir sí bien todo este tiempo ella ella ha sentido ese llamado de dar pero ha dado en exageración sin equilibrio sin equilibrio sin dejar nada para ella ni si ella sigue su intuición ella puede cumplir con su propósito maravilloso eso significa que ya está lista para hacerlo ahora excelente quieres equilibrar sus chakras armonizar energías balancear sí bien bien gracias 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 ¿Me quieres decir cómo equilibra sus chakras y balanceas? Eso lo hago con mi energía de las manos. Su energía de los chakras está toda regada, toda, y yo la junto, la uno, en el centro, donde debe de estar. Excelente. Está bien. Bien. Maravilloso. ¿Eso significa que Eva ya está lista para continuar? Sí. ¿Qué, Nin, te agradezco todo lo que hiciste hoy por Eva? ¿Le quieres dar un último mensaje antes de despedirnos? Ya que es tu misma esencia. Simplemente que esté en el presente y se deje guiar por su corazón, su intuición. Que no piensa tanto, piensa demasiado. Es muy mental. Bien. que, Nin, antes de despedirnos, ¿es posible que se haga la comunicación con Tini? ¿Es posible que se establezca la comunicación con su hermano? No hay necesidad. Ella se comunica con él. Bien. Ella platica con él algunas veces y ella sabe en su interior que él la está escuchando y le responde. Maravilloso. Ya está lista, entonces, Eva, para regresar, salir del trance. Sí. Bien. Que, Nin, me despido de ti y te doy las gracias por la ayuda de hoy. De siempre. Que la luz del universo te siga acompañando siempre. Gracias. A ti también. Que así sea. Eva, ya te puedes despedir de Kenin, que es tu misma esencia, y agradecer todo lo que hoy ha hecho por ti. Gracias. Ahora, comprometete con tu corazón, como Eva, aquí en este plano, en esta tierra, a llevar equilibrio en tu vida, a cuidar tu cuerpo, tu salud, a vivir en el aquí, en el ahora. Comprometete a dejar atrás lo que atrás está. Me refiero al pasado. Para que puedas seguir con ese aprendizaje bonito. Comprometete ahí contigo misma, con nadie más. ¿Estás lista, Eva? Bien. Desde este momento, te liberaste de la obsesión y la compulsividad por la limpieza. Ya lo retiro, Kenin. Ya no es tuyo, ya no lo tienes. Siéntete libre. Desde este momento tendrás más equilibrio en el dar y el recibir. Siéntete con esa fortaleza y esa seguridad. Y todas y cada una de sus palabras y de lo que hoy hizo contigo, lo recordarás y lo tendrás ahí en tu corazón. Todas y cada una de sus palabras lo llevarás siempre ahí en tu mente, recordando cada detalle, cada sensación. Ahora prepárate porque voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a 5 voy a tocar tu mente, despertarás libre, tranquila, muy en paz, sabiendo que este solamente es un aprendizaje, que no tienes por qué sufrirlo ni pasarla mal. ¿Estás lista? Bien, 1, estamos regresando, 2, tu cuerpo se siente ligerito, ligerito, muy ligerito, como que flotas. Cualquier incomodidad, cualquier pesadez se va, desaparece, ya no necesitamos eso. Te sientes muy tranquila, en paz, entendiendo ahora muchas cosas. Sabiendo que solamente es un aprendizaje y también un objetivo, el de dar amor, pero ese objetivo tiene que ser más equilibrado. Seguimos regresando, 3, 4, haces varias respiraciones profundas y cuando llegue a 5 podrás abrir tus ojos que hemos terminado. 5 ¿Qué gusto está usted, oiga? ¿Hasta dónde andaba? ¿Cómo te sientes, Eva, cuenta? Ay, bien, me siento, me siento bien ligerita. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí, bastante. Bastante. Entonces ya no tienes por qué sufrir el aprendizaje, ¿cierto? Exacto. Solamente es eso, llevar la vida más ligera, ¿no? Sí. Estar en el presente. Ajá. Ahora reconsidera tu asistencia a esos grupos. No necesitas rodearte de gente tan, con tantos problemas y tantas cosas, lo que necesitas es algo de, o mucho de paz, de tranquilidad, de luz, de equilibrio. Y eso no lo vas a encontrar en un grupo con tantos problemas. Ajá. ¿Qué es lo que se te quedó como más, como que te impactó más de esta sesión? Cuéntame. El verdadero propósito de mí aquí, en este cuerpo físico, en esta tierra. Ajá. Porque muchas veces me cuestioné mucho por qué yo sentía tanto eso de, de, como un impulso a, hasta, dar los homeless a todo mundo. Y sí me cuestioné, o sea, ¿por qué lo siento tanto? Y decía, pero es que así crecí en mi casa, desde chicos, siempre hubo un homeless comiendo en mi casa, en la mesa de nosotros. Pero, aunque nosotros éramos pobres, pero siempre hubo para compartirle a un homeless, ¿no? Y sí, yo decía, tal vez sea porque así lo aprendí. Pero yo seguía sintiendo eso y, y de repente sí observaba que era demasiado. Ajá. Porque entonces yo me empecé a abandonar a mí misma. Y entonces ahora el aprendizaje, lo que rescatas de esto, ¿qué es? Pues el equilibrio, o sea, un balance. Yo no puedo dar y dar y dar y no dejar nada para mí. Ajá. Porque entonces ya, ya no doy con amor, ¿cómo se debe? ¿Te das cuenta? Con frustración. Con frustración, claro. Y entonces tengo que recuperarme yo, estar bien yo y ya lo que salga de mí va a ser positivo. Ajá. Y esa culpa que te tenía allí como mal, de ese bebé que iba a venir, ¿ahora entiendes también? Sí. ¿Significa que ya también la culpa se quedó atrás porque ya la retiró Kenin, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Ya ahora entiendes más eso? Comprendo a mi mamá, sus miedos. Ajá. Ahora entiendes, ¿ahora entiendes por qué tenía que ser así? Y mi papá es lo opuesto de mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá es súper generosa y mi papá es todo lo contrario. Entonces tenía que haber ese complemento. Ajá. O sea, como dicen el yin y el yang, o sea, y como era yo aprender el equilibrio, ¿no? El punto medio. Ajá. Ahora solamente hay que ajustar y eso está. ¿Sí? Sí. A cuidar tu cuerpo. Eso. A vivir en el presente. No necesitas ya todo eso. Lo que necesitas son rayos del sol. Ajá. ¿Verdad que sí? Qué hermoso, sí. Porque además ese lugar es muy bonito por lo que me dijiste, ¿verdad que sí? Sí, está muy bonito. Muy bonito. Ahora cuídate y date lo que tú mereces. Ajá. Mereces bienestar, mereces amor. Amor, de allá vienes del amor. Exacto. Ahora date amor y asegúrate de estar cumpliendo. Mira, da mucha armonía, mucha felicidad hermanando de todos los que estábamos ahí. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora cuando de pronto te quieras ver envuelta en esa densidad de este plano, vuelve a recordar de dónde vienes y vuelve a ubicarte ahí. Ya sabes. Seguro que no me regalas a mi imagen sentados en la mesa. Regresa a tus orígenes, vuélvete a nutrir de esa energía positiva y bonita y vuelve una vez más, regresa aquí en este plano, pero sabiendo que solamente es un aprendizaje, es una experiencia nada más. No tienes por qué sufrirlo. Sí. ¿Valió la pena venir desde Las Vegas? Oh, claro. Muy contenta. Me vas a tener que invitar un día de estos para irme para allá a pasearme. No me vas a llevar a los casinos porque no me gustan. No. No. Pero hay muchos shows bonitos. Sí. Bueno, a lo mejor sí me atrevo a ir a uno de esos. Se distrae uno. Me da mucho gusto que hayas venido. Bueno, pues gracias. Gracias, gracias. Yo estaba dispuesta como a dejarme guiar y tuve obstáculos para venir, como que el carro se me descompuso, que la cantidad de horas manejando, pero yo me dejé guiar, dije que sea lo que Dios quiera y si me toca estar allá, me va a tocar estar allá. Y mira que sí lo lograste, porque tú pensabas que eran cuatro horas, ¿o cuánto? Cuatro y eran ocho. Fíjate. Y luego tenía miedo de dormirme porque me fui desvelada. Dijiste, chin, me voy a quedar dormida y no voy a entrar. Ahí lo que van a salir va a ser por ronquidos y no. ¿Quieres decir la fecha de hoy, oye? Eh, noviembre 7 del 2015. ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Sí, claro. ¿En internet? No hay problema. ¿Qué le quisieras tú decir a las personas que tienen ciertos temores o que...? ¿A la hipnosis? A la hipnosis o a la vida, porque a veces vivimos la vida llena de miedos. A veces son tantos que nos impiden movernos, por favor, nos paralizan. Pues que los miedos son, están en la mente nada más. En realidad la mayoría de los miedos, o casi todos, son mentales nada más. Que se atrevan a hacerlo y no pasa nada. Y continuar, ¿no? Continuar, sí. Y siempre la búsqueda, la búsqueda, sí. ¿Tú recuerdas como Kenín, cómo se llama ese grupo de personas que estaban decidiendo? ¿Tienen algún nombre? No me acuerdo. ¿O solamente están ahí acordando los aprendizajes y las experiencias? Lo que me acuerdo es que son como comunidades, pero nada más. Bien. No necesitas recordar más. Con lo que tienes es suficiente para volver otra vez en equilibrio a seguir. ¿Cierto? Bien. Muchas gracias. A ti por conviarla. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Hora y media. ¿Hora y media? Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira qué bien.